Mi nombre es Tecbal Tecutli y pues quiero compartir también esta medicina sagrada en su sentir y vivir. La visión es ver que este guerrero, este sapito, trae todo el conocimiento ancestral del planeta y del universo, ya que así es como fue sembrado él sobre la tierra, en fuego y en conciencia. Al experimentar esta visión de ver cómo el sapo se presenta con un ojo y su verde luminoso, estaba hablando definitivamente de por qué nos está permitiendo hacer un trabajo de sanación. Les compartía y les comparto que así como necesita el planeta sanar, muchos estamos buscando nuestra sanación pero no únicamente en este plano, sino en los planos internos de la proyección de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Este Yao sapo es el que está sanando definitivamente todas las memorias genéticas que portamos los seres al haber retornado tantas veces aquí a la tierra y no haber podido entender cuál era nuestro retorno. Nuestro retorno es para que expandamos la creación dentro de nosotros, que es la parte divina. Desgraciadamente este planeta con esas dimensiones tan pequeñas nos van apegando hacia lo humano, hacia lo material y aunque tengas mucha comprensión y mucho caminar, esto no lo registra exactamente tu espíritu. Él sabe que tienes que depurarte totalmente, estar limpio totalmente para que la sanación de la que hablamos se pueda dar en el planeta. Sanamos nosotros y sanen nuestra madre tierra. Entonces sí es un poco difícil de entender en nuestra parte humana, pero creo que es necesario. Literalmente sería muy fuera de contexto, tratando de explicar lo que hoy entiende mi espíritu o mi conciencia. Ellos dejaron formas, que son medicinas también, pero literalmente yo creo que no va a haber nadie en el planeta que pueda esclarecer con mucha asertividad este tipo de trabajo. Para mí los libros son sagrados y he trabajado mucho con ellos y hemos sanado y nos han sanado mucha gente. Pero creo que era para llegar hasta este punto, esas sanaciones que estamos buscando todos es después de un proceso. Entonces ese proceso literalmente lo podemos entender, pero ya experimentar esta expansión a un sentido espiritual, un sentido de conciencia, literalmente yo creo que no va a haber quien pueda esclarecer este punto. Dentro de lo que entendemos como una ciclicidad, donde va habiendo esos cambios tanto naturales como celestes, solticios, equinopsios, lunaciones, aquí mismo en la madre tierra habla de esa ciclicidad que no le hemos permitido que se cumpla. Ya las lluvias no son de los tiempos, al igual que los demás elementos. Los hemos alterado porque está alterada la madre en esa enfermedad que descargamos en odio, en pasiones, en formas. Entonces nos está dando la posibilidad, ya o sapo, de que sin que tú te niegues exactamente a aceptar, que te tienes que limpiar para poder sanar a la tierra. Entonces para mí exactamente, ya o sapo, el sapito, es una memoria ancestral o universal de lo que es la tierra y el universo. Están guardadas ahí. Definitivamente que no duden en llevarlo a sus vidas, a sus corazones, a sus universos internos, porque aquí se termina el tiempo lineal y nos puede conectar con el verdadero tiempo que es el universo, que es el aquí, el ahora, la eternidad. Esto está dentro de nosotros, definitivamente lo que alcanzo a vislumbrar, que este eterno presente está todo, 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 todo el tiempo que estamos sobre la tierra y aunque estemos encarnados o no, siempre va a estar conectado con esas vibraciones de dimensiones superiores. Entonces sí lo recomiendo, definitivamente. Los miedos se van perdiendo y se va agarrando una seguridad que sí somos polvo de estrellas y que sí somos hijos del Padre Universo y de la Madre Tierra. Entonces desde mi corazón agradezco lo que aquí y ahora acaba de suceder.